El reloj que no era, no era del espacio contemporáneo de arte, hay que decirlo. Todavía no lo encontramos. Parece que es del edificio del Banco de Mendoza, Sucursal Godoy Cruz. Claro. Parece. De todas maneras, más allá de que... ¿Lo confirmó el señor Comprado? Sí. Más allá de que sea, del que estaba del edificio central del ex Banco de Mendoza o la Sucursal Godoy Cruz. Lo cierto es que fue una parte del patrimonio cultural histórico de la provincia también, porque tiene sus años de antigüedad. Estaba a la venta en un sitio de internet, vamos a recordar un poquito. Llegó el dato a la Secretaría de Cultura de la provincia, se pusieron a investigar, hubo un allanamiento que fue mal visto por el propietario del negocio donde estaba este artefacto. Porque lo había comprado en buena ley. Lo había comprado en buena ley, mostró documentación en un remate, que lo había comprado en un remate a 500 pesos, junto con unas puertas también que pertenecían a la ex entidad crediticia provincial. ¿Y qué decidió? Repararlo, ponerlo en funcionamiento este hombre y... Donar. Donarlo. Bueno, un buen gesto. Un buen gesto. Después de que pasaron un mal momento, esto también hay que decirlo. Salieron a hablar a los medios, dijeron que no se sintieron para nada bien, más allá de... Con todas las razones. Claro. Porque en definitiva ellos decían, ¿por qué están dudando de dónde adquirí esto? Y además yo estoy diciendo que tengo este papel, que comprueba que lo adquirí de manera legal. Total, exactamente. Así es que dijo, entre otras cosas, bueno, si el secretario de Cultura, Gareca, pide disculpas públicamente, serán bienvenidas. Y si no lo hace, problema de él. Cuando se vende el Banco de Mendoza, la decisión que desde mi punto de vista no fue la más acertada, porque era el único banco que atendía reclamos de productores, con tasas preferenciales, créditos para la producción mendocina. Este banco y el Banco de Previsión Social, todos los elementos que pertenecían al banco, una gran cantidad más, el paquete de deudores, pasó a formar parte de un fideicomiso. Este fideicomiso habría sido el que decidió rematar varios objetos que pertenecían al ex Banco de Mendoza y de las distintas sucursales. El Banco de Mendoza tenía sucursales en todos los departamentos, en todos los departamentos. Y en algunos varias. Y en algunos, como los departamentos de Godicruz o de Guaymallén o de Capital, tenía sucursales barriales. Sí. Todos esos elementos pasaron a formar parte del fondo fiduciario y quienes dirigían este fondo fiduciario, en algún momento decidieron rematar varios elementos en funcionamiento y otros que ya eran chatarra prácticamente. Esto ha despertado una historia bastante reciente, ¿no? Porque estamos hablando de fines de los 90, principios de los años 2000. Ha despertado mucha curiosidad. Ayer en Tecnópolis hubo gente que se me acercó y me dijo, dijiste mal, cuando yo conté un poco la historia del reloj, yo dije que cuando el banco cierra, después de la gestión moneta, cierra por vaciamiento. Y me dicen, no cerró por vaciamiento. Eso dijimos todos. Pero cobraron todos los deudores. No los socios de moneta. Sí los deudores. Entonces no había un vaciamiento porque el dinero estaba. Eso fue alguien que me paró ayer en Tecnópolis y me hablaba de esto. Ahora, pregunto. Tiene todo repercusión, ¿no? Sí, obvio. Más allá de esta situación económica o financiera del banco, en lo que no sabemos dónde está, entonces es el reloj de leca. Eso no tenemos ni idea. No, claramente no. Nadie sabe. No creo que esté colgado en una pared de una cocina, de un comedor. Lo dudo porque mide un metro de diámetro, ¿no? Este yo no lo vi personalmente, pero tiene casi un metro este. Y lo otro que... Pero mirá la foto de Diario 1. Sí, tiene casi un metro por lo que me indicaron. Claro. No, además, tiene un metro diez de diámetro. Me parece que este es más grande que el de leca, por lo que me dio esta mañana. Lo que también ha destapado esto es la falta de cuidado que han tenido los distintos gobiernos con gran parte del patrimonio histórico, cultural, provincial. Hay una ley de protección a nuestro patrimonio que ordenaba la creación de un registro de todos los bienes patrimoniales del Estado. Nunca se hizo esa lista. No. Nunca se hizo ese registro. Por lo tanto, no hay datos concretos de cómo está conformado el patrimonio y de cuáles son los objetos, muebles e inmuebles, que desaparecieron. Convengamos también que solamente el relevamiento de objetos ya es carísimo. En algún momento, entre las tantas personas con las que yo tuve oportunidad de hablar en esta semana, Guillermo Romero, que fue subsecretario de Cultura de la provincia en la gestión de iglesia, me dijo que hizo un relevamiento de los relojes y que fue un costo alto, digamos, para la provincia y pusieron en funcionamiento un par de relojes que ya no funcionaban. Entre ellos, el famoso reloj de la antigua Casa Koenig, que era un reloj privado, pero ellos lo pusieron en funcionamiento. Y el de la torre de San Vicente. Claro. En la plaza, frente a la plaza de Volcruz. Exacto. La iglesia de San Vicente Ferrer. Inclusive me enteré de cosas maravillosas que tiene la provincia de Mendoza, tan ocultas como que la plaza San Martín, antes se llamaba plaza Cobos, y que tenía un campanario, un reloj con campanas, que hoy está exhibido adentro de la Escuela Patricia Mendozinas.